Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Comienza Voces del Senado, programa institucional de la Cámara Alta del Congreso de Colombia. Bienvenidos todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Hoy es sábado 19 de agosto y desde este momento se abren los micrófonos para contarles los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo. Soy Claudia Fino, periodista de la Oficina de Información y Prensa y junto a mi colega Fernando López les contaremos las noticias legislativas. Buen día, Fernando. Buenos días, Claudia, y muy buenos días a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A partir de este momento los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter e Instagram Somos arroba senadogopco. Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Fernando. La aplicación es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este programa, y por eso extendemos nuestro saludo al presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, al primer vicepresidente Andrés García Zucardi, al segundo vicepresidente Antonio José Correa, al secretario general Gregorio Elhash Pacheco y a la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. En la producción Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maritza Pardo y el apoyo periodístico de Valentina Garzón Sarmiento. Y estos son nuestros titulares. Con la aprobación de la reforma de la regalía se garantizan los recursos para financiar los compromisos del postconflicto. El vicepresidente más joven del Congreso de Colombia, senador Andrés García Zucardi, comparte una pasión de su generación. ¿Cuáles? En minutos se las contamos. Colombianos que laboran bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios puedan tener derecho a primas y vacaciones, entre otros beneficios. Una de las tareas importantes del Congreso es el control político, anunció el senador Mauricio Delgado. Representantes de ciudadanos venezolanos hacen presencia en el Senado para pedir ayuda frente a la difícil situación que viven sus connacionales en el país vecino. Se busca disminuir las tasas de analfabetismo y acabar con los pagos extraordinarios y extemporáneos en la educación superior, nos contará la senadora Doris Beck. Estas y muchas más noticias aquí en Voces del Senado. Bienvenidos. Voces del Senado Iniciamos en Voces del Senado contándoles que componencia el senador Carlos Fernando Motoa, la plenaria de Senado aprobó en último debate el acto legislativo de recalidas con el cual se busca garantizar los recursos para la implementación del acuerdo de paz. Al resaltar la aprobación, el senador Motoa indicó que el legislativo había aprobado las normas que ayudan a la incorporación de las FARC, como también a su mecanismo de justicia, pero no se tenía la reforma que garantizara el dinero para cumplir los acuerdos. Aquí el senador habló con nosotros en Voces del Senado. Se han aprobado otras normas que permiten a los combatientes participar en política, que permiten leyes de amnistía, que permiten crear un estatuto de la oposición, pero no se ha votado la primera norma como se hizo el día de hoy, de aprobar recursos importantes para llegar a las zonas de conflicto, para llegar a las zonas que han sido abandonadas por el Estado en los últimos 30, 40 años, para tratar de cerrar las brechas entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Un proyecto fundamental, importante, que va a durar 20 años, así fue aprobado esta reforma constitucional y que va a generar alrededor de 17 billones de pesos para poder ser invertidos en los municipios de conflicto de país. Por otra parte, el congresista Motoa señaló que las FARC no van a tener manejo directo sobre estos recursos. Absolutamente ninguna participación. Las FARC no pueden dirigir la inversión de estos recursos, no pueden hacer sugerencias. Esos son los recursos que se van a coordinar, los recursos de paz, directamente por un OCAD nacional, un OCAD de paz, donde da presencia a los gobernadores, donde da presencia a los alcaldes y tres delegados del gobierno nacional. No existe ninguna norma que permita que un miembro de la FARC participe de ese OCAD y tampoco algunos trataron de plantear la duda de que la representación del Senado, que tiene voz pero no voto, pudiera ser también utilizada por los exmiembros de la guerrilla de la FARC. Tampoco es posible, porque así no lo establece la norma constitucional y porque tampoco lo vamos a permitir en la reglamentación que tiene que llegar al Congreso como ley orgánica para reglamentar este acto. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que esta reforma es fundamental para darle recursos a la paz. Enfatizó que nos afectan los recursos de ciencia y tecnología y que además, con la misma, ganan todos los sectores del país, incluyendo los productores que tendrán 200 mil millones de pesos. Un día muy importante para la construcción de la paz de Colombia, un día en el que podemos decir Colombia está avanzando sin armas y con los recursos para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad que al final del día es la forma de construir la paz. Vengo del sector de ciencia y tecnología. He sido académico, he sido investigador toda una vida y entiendo perfectamente las necesidades del sector. Sigue recibiendo y eso no se cambia el 10% de las regalías. Todos los años, la ciencia y la tecnología recibirá el 10% de las regalías. Ocurre que, debido a una mala ejecución, a diciembre 31 del año pasado había unos excedentes que están en caja, en cuentas del Ministerio de Hacienda y que no podemos, en un momento en el que hay tantas necesidades en Colombia, dejarlos de utilizar y especialmente para construir las vías terciarias para llegar a las zonas rurales. Entonces, no se afecta la financiación de la ciencia y tecnología y por el contrario, se corrige de raíz el problema que causó esa mala ejecución. Se habilita que todas las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología puedan postular sus proyectos a unas convocatorias públicas abiertas y ser los ejecutores de los recursos de ciencia y tecnología. Ya no quedan en manos el control de los gobernadores de decidir quién ejecuta la regalidad de Ciencia y Tecnología. Cualquier entidad científica, universidad, pública y privada lo podrá hacer. El país, la paz, necesitan estos recursos. Las zonas rurales de Colombia están esperando la construcción de estas vías terciarias. Un billón y medio de pesos. Un billón y medio de pesos para iniciar la construcción de la paz con los programas especialmente de la red terciaria. Los criterios con los que se asignaron estos recursos son la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional de las entidades territoriales y la incidencia del conflicto armado, aclaró el jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Se tendrán en cuenta cinco criterios. ¿Qué tan afectado estuvo ese municipio por el conflicto? ¿Qué tanta pobreza hay? Si hay cultivos ilícitos. ¿Cómo está la institucionalidad del municipio? Si son municipios muy débiles, recibirán más recursos. Y hoy, aquí se introdujo un criterio adicional. Vamos a dar un extra, un empujón adicional a los productores, es decir, a donde surgen las regalías, a quienes producen los minerales, a quienes producen el petróleo, para que tengan más incentivos. Es nuestra respuesta a la protesta social, a las consultas populares, a la incomodidad e inconformismo que existe en los departamentos y municipios productores. Aquí hay más recursos para que se estimule la producción de hidrocarburos y la producción de minerales, que es el origen de las regalías. Si no hay producción de petróleo en Colombia, no hay regalías. Entonces, por eso, aquí se estableció un incentivo adicional para que los productores tengan más recursos. Se creó una nueva bolsa de recursos dentro de las regalías que se llama el OCA-PAS, el Fondo para la Paz, órgano colegiado de administración y decisión. Serán siete personas las que tomen esas decisiones. Tres ministros, dos gobernadores en representación de todos los gobernadores del país y dos alcaldes en representación de todos los alcaldes del país. Ese grupo de siete personas tendrá la decisión de en qué se invierten y en qué proyectos se aprueban los recursos que aquí hoy se crearon por medio de este acto legislativo. La conciliación se dará la otra semana y deberá ser ratificada por plenarias. Continuamos en Voces del Senado. En los últimos años se ha incrementado un fenómeno en las redes sociales que ha llamado la atención de muchas personas, en especial los jóvenes quienes han saltado la fama gracias a sus videos caseros. Este fenómeno fue el inicio para que en YouTube aparecieran los youtubers quienes elaboran y comparten sus videos y donde se les ve realizando algo interesante para un público concreto como jugar a un videojuego o enseñando cómo peinarse como una hit girl. Hola chicos, bienvenidos a YouTubers Live. Es la vida básicamente de un youtuber, o sea, vamos a jugar un simulador de ser un youtuber. Ya sé que estaba jugando el otro juego que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero este me dijeron que está mucho mejor, o sea, tiene mejores gráficos, tiene mejor jugabilidad, así que creo que vamos a jugar este juego en vez del otro, o sea, bueno, nueva partida. ¿Qué es eso? Por fin, lo he conseguido. ¿Conseguido qué? Soy el youtuber más popular. Dirijo mi propia network. Claro, así son las fiestas de youtubers. Así bailamos. Ha sido un viaje largo y duro. Esta es mi historia. Soy Dani, tu youtuber de 40. O de 42. Y acaba mi primer tutorial sobre cómo peinarse. Todo un género. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos súper, súper felices y si ustedes son nuevos en el canal, sé que hay muchos que apenas acaban de llegar, suscríbanse. Nosotros somos los polinesios. Aquí abajito está el botón de suscribirse. Y como ustedes ya sabrán, estuvimos en la semana de YouTube Pro Week y estuvimos con 50 youtubers de habla hispana y vean todo lo que sucedió. Polinesios, estamos llegando a nuestro hotel. Ya estábamos cansaditos. Yo la verdad que sí. Acabamos de bajar de las camionetas donde veníamos. Yo venía dormido totalmente y acabo de llegar al hotel. ¡Muyo, estamos a punto de que morir! Muchos youtubers persiguen como finalidad ganar dinero, llegar a la fama, promover conocimiento o compartir opiniones, pero su principal motivación es entretener. Crean uno o dos videos a la semana, pues para la elaboración se requiere tiempo. Esta pasión también la comparte un senador. ¿Quién es, Fernando? En este momento nos encontramos con el vicepresidente del Senado de la República, el senador Andrés García Zucardi. Senador, bienvenido a Voces del Senado. Hola, mucho gusto. Correal saludo a todos. Senador, hablemos un poquito de un tema que está causando mucho revuelo tanto en las redes sociales y también en los jóvenes porque están promoviendo un tema sobre los youtubers. Hablemos sobre qué se trata esta implementación o este proyecto de ley que se quiere obviamente avanzar con esta gente que mueve las redes sociales. Sí, claro. Hoy día el máximo elemento de expresión que tienen particularmente las personas jóvenes para expresarse de todo, de todos los temas, también por supuesto de la política son los blogs y los videoblogs. Tenemos Snapchat, tenemos Instagram y por supuesto tenemos YouTube y lo que estamos buscando desde el Congreso de la República es darle un reconocimiento especial a esos ciudadanos y a esos jóvenes que le dedican toda su vida a enseñarle a gente sobre toda clase de cosas de la vida, a entretener a la gente y sobre todo a hablar libremente sobre esos temas que digamos nos interesan en el día a día. Hacer un reconocimiento a los youtubers, a los instagramers, a los snapchatters, a los blogueros y a los videoblogueros. Vicepresidente, ¿de dónde surgió esta idea? La idea surge porque soy un gomoso de la tecnología y realmente me encanta ver constantemente YouTube, me encanta leer los blogs y los videoblogs y de hecho cada vez que voy a aprender algo nuevo mi primera fuente de información son estos blogs, es el internet, es Google, es aprender basado en la información que ponen otras personas de muy muy buena fe en la internet. Entonces muy pronto lo veremos como youtubero, como bloguero. Sí, sí, tengo un canal pero debo decir que no le invierto suficiente tiempo, no le invierto ni la mitad del tiempo que le invierten estos héroes colombianos que son los blogueros, los videoblogueros y por supuesto los youtubers. Vicepresidente, dentro de esta idea, de esta iniciativa también quiere darse una semana para los blogueros, ¿de qué se trata esto? ¿Una semana cultural o una semana educativa en la que obviamente la gente tenga acceso a este tipo de información para que obviamente también como usted o como muchos que a esta hora nos escuchan en Voces del Senado también quieren ser youtuber? ¿Qué va a pasar en esta semana que se quiere implementar obviamente homenajeando a estos personajes? Bueno, lo primero es que es una fecha nacional en la que todas las alcaldías locales y también el gobierno nacional tienen la obligación de hacer un reconocimiento a estos blogueros y videoblogueros. Es decir, vamos a poder exigir al gobierno nacional y a las alcaldías locales por ejemplo que nos hagan eventos que podamos hacer conferencias, foros, desfiles, todo lo que se nos ocurra. Es abrir un espacio para que realmente haya un reconocimiento local y nacional para estos héroes de la libre expresión, estos héroes del entretenimiento, estos héroes de la opinión. Entonces, es algo realmente innovador, algo realmente positivo y esperamos que ojalá salga adelante en el Congreso de la República. Vicepresidente, hay algo muy importante y yo creo que los padres de familia en este momento están preguntando voces del Senado es que se va a de pronto reglamentar el lenguaje que ellos utilizan en este tipo de videos porque hay personajes que de pronto sí son muy educativos pero hay otros que se exceden y obviamente sobrepasan la realidad. ¿De pronto va a haber alguna reglamentación para que los youtubers pues tengan de pronto como algo, no sé, como de pronto como alguna regla para poder publicar sus videos? Bueno, en general entre más flexibilidad tengan estas personas mejor. De hecho, cuando hablamos de los blogs escritos la anonimidad es un elemento realmente importante para que la gente pueda expresarse libremente. Por supuesto, hay que tener en cuenta digamos unas normas mínimas de respeto, diferenciar muy muy bien hasta dónde llega el respeto, hasta dónde puede ir el irrespeto, hasta dónde puede ir el humor pero entre menos censura haya, mejor, entre más libertad de expresión haya, mejor y por supuesto es responsabilidad de los blogueros, de los youtubers, de los snapchats, de los instagramers, de todo el mundo es responsabilidad hacer buen uso de esa libertad de expresión. Realmente estoy en contra de cualquier tipo de censura, realmente estoy en contra de cualquier tipo de sobreregulación y sí es muy importante que estas personas que son nuestros héroes, que son personas que cualquier contenido que pongan en la red que ellos sean muy muy responsables y muy conscientes de que el contenido que ponen puede hacer mucho bien o también puede hacer mucho mal. Vicepresidente, muchísimas gracias y además de la mesa directiva del Senado de la República quiero que usted salude a todos los oyentes que en todos los rincones de Colombia nos escuchan aquí en el programa institucional de la Cámara Alta del Congreso de la República, Voces del Senado. Claro que sí, cordial saludo a todos, Andrés García Zucardi, Senador por el Partido de la U, orgullosamente Cartagenero, orgullosamente el Senador más joven de este periodo y orgullosamente también el primer el primer ¿Youtuber? Vicepresidente, el primer vicepresidente más joven de la historia de Colombia y también el primer presidente de partido más joven de la historia de Colombia del Partido de la U. ¿Y muy pronto youtuber? Sí, por supuesto. Vicepresidente, muchísimas gracias, esta es la información aquí en Voces del Senado con el vicepresidente más joven de la historia en el Congreso de la República pues una entrevista que realmente nos da mucho de qué hablar, mucho de qué pensar sobre los youtubers, sobre estos personajes que influyen a diario en nuestras redes en internet. Esta es la información aquí en Voces del Senado. Voces del Senado Después de escuchar una de las grandes pasiones del senador Andrés García Zucardi y además vicepresidente del Senado de la República nos vamos con otras noticias aquí en Voces del Senado. La senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano radicaron seis proyectos de ley que buscan entre otros beneficios cobijar a los más de 800 mil colombianos que actualmente laboran bajo la vinculación de contrato de prestación de servicios y representan el 62% del personal que trabaja en las entidades públicas según lo reveló la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Estas cifras sustentan el elevado número de empleados que hoy no cuenta con seguridad social, primas, sesantías, festivos, incapacidades y demás beneficios laborales legales. En la voz de la senadora Claudia López los beneficios de los demás proyectos radicados. Cuatro ambientales. Uno para restablecer la licencia ambiental en el proceso de exploración. ¿Cuántos dolores de cabeza, impactos negativos y disputas nos hubiéramos ahorrado si no se hubiera eliminado en el gobierno de Uribe la licencia ambiental para procesos de exploración minera? Segundo, un proyecto para concertar con las comunidades en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial dónde se hace minería. Tercero, un proyecto para concertar con las autoridades locales y comunidades en el marco del Consejo Territorial de Planación cómo se hace minería bien hecha. Y cuarto, un proyecto para reducir la contaminación del aire a través de control de emisiones en ciudades que están viéndose muy afectadas como Bogotá. Este va a ser un proyecto muy importante. El quinto proyecto de ley, un proyecto que restablece que todos los jóvenes mayores de 18 años pueden ser candidatos a cualquier corporación pública. Hoy en día tienen que esperar hasta los 25 para ser candidatos a la Cámara o 30 para ser candidatos al Senado. Con esto declaramos que los 18 años son realmente la mayoría de edad. A esa edad se pueden postular a cualquier corporación pública para fortalecer la participación política de los jóvenes y la renovación de la política. Y por último, un proyecto muy importante para acabar con el abuso de los contratos de prestación de servicios. Más de medio millón de colombianos, 300 mil de ellos, en instancias gubernamentales son abusados. Los contratan cuando deberían ser servicios misionales que son de planta. No les pagan lo mismo, les pagan más o a unos incluso por ser amigos del que contrata les pagan mucho muy por encima. No tienen vacaciones, no tienen prestaciones. Vamos a acabar con el abuso. El contrato de prestación de servicios debe ser una cosa excepcional para asuntos no misionales, sea en una entidad privada o en una entidad pública. En ningún caso es un instrumento para evadir cosas como la licencia de maternidad o las vacaciones o el pago debido por la remuneración de un trabajo. De manera que con esos seis proyectos, el que protege de abusos a los contratistas de prestación de servicios públicos, el que va a concertar dónde se hace minería, cómo se hace minería, licencia ambiental para procesos de exploración y mayoría de edad para jóvenes en su participación política. Voces del Senado Hoy, en Voces del Senado, el senador conservador Mauricio Delgado cuenta cómo ha sido su trabajo legislativo, el cual realiza en la capital colombiana y en su región, el Valle del Cauca, sin olvidar los demás departamentos de nuestra bella Colombia. El congresista Delgado enfatiza que una de las tareas más importantes del Congreso es el control político, herramienta que permite ejercer veeduría sobre la gestión del gobierno y mantiene el balance entre las demás ramas del poder público. Más detalles nos los cuenta Valentina Garzón. El senador del Partido Conservador, Mauricio Delgado, quien hace parte de la Comisión Séptima, habló con Voces del Senado acerca de su ardua labor como congresista, que no termina ni siquiera en los periodos de receso del Congreso. El receso yo lo utilizo netamente para trabajar, para ir a visitar los equipos de trabajo, para conformar nuevos equipos de trabajo, para escuchar a la comunidad y a partir de escuchar la problemática traer al Congreso esas inquietudes, ese dolor y ese sentimiento del pueblo colombiano. Asimismo, aseguró que seguirá trabajando en los proyectos de ley como la dignificación de la labor de los profesionales de la salud, la reforma de la ley 181 del deporte y el de los trabajadores de las minas de carbón. Estoy tramitando varios proyectos de ley como el que busca que aquellos discapacitados puedan ser incluidos por su grupo familiar, por aquel familiar del cual dependen económicamente que esté hasta un tercer grado de consanguinidad para evitar que ese familiar deba, además de asumir los costos de sostenimiento del discapacitado, pagar una alta UPC que afecte las finanzas de esa familia. Sigo adelante con el proyecto de ley que ya fue acabado en primer debate y en el que buscamos dignificar la labor del médico rural, del enfermero rural, del odontólogo, de estos profesionales de la salud que tengan un sueldo digno, un tratamiento digno y que no sigan expuestos a las condiciones que hoy viven en sus comunidades. La reglamentación de la subespecialización de nefrología, continuamos adelante con el proyecto de ley de reforma a la ley 181 del deporte del que somos autores con el que buscamos que se le dé posibilidad a los deportistas de alto rendimiento de seguridad social, educación, vivienda, venimos haciendo toda esta tarea legislativa y con el tema de trabajadores de las minas de carbón buscar unas posibilidades de que a ellos por tener un trabajo muy complejo que de grandes repercusiones negativas en la salud de ellos esperamos generar todas las condiciones laborales, pensiones a temprana edad por el alto riesgo a que se encuentran permanentemente en la prestación del servicio. Soy de los congresistas que dice que una de las tareas importantes del Congreso es el control político que garantice el cumplimiento y la eficiencia de la aplicación de la Constitución para que se cumpla en favor de los colombianos, expresó el senador Delgado. Representantes de ciudadanos venezolanos hicieron presencia en las instalaciones del Congreso para comunicarle a todos los senadores la grave situación por la que atraviesa su país y solicitaron su intervención para que ésta se mejore. Valentina Garzón habló con ellos y este es el informe que nos tiene preparado. Valentina, adelante. En el Capitolio Nacional Roderick Navarro y Eduardo Vitar, líderes de la resistencia venezolana decidieron hablar y hacer una serie de peticiones de los senadores colombianos para que los ayuden a seguir con lo que ellos llaman la lucha de la resistencia cívica militar venezolana. Lo que venimos a pedir acá a los parlamentarios colombianos es a que todos conozcan todas las decisiones que deriven de esa Asamblea Nacional Constituyente y Legítima. De esta manera que eso ayude a Venezuela a facilitar los mecanismos para que nosotros puedan facilitar la salida de Nicolás Maduro lo más pronto posible. Con la ayuda de Colombia afirman que se replicará a toda Latinoamérica y esto facilitará la lucha contra la dictadura del presidente Maduro ya que para ellos los procesos electorales no son una salida en este momento. La población venezolana está convencida de que la salida de esta situación no es a través de procesos electorales luego de que ya luego el 30 de julio que se llevó adelante en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente se demostró lo fraudulento que fue el proceso tan fraudulento que hasta la misma empresa de Marmatic decidió retirarse del país y decretar ese proceso viciado. Al respecto el presidente del Senado Efraín Cepeda expresó que es difícil la relación que se lleva con un país como Venezuela pues viola sistemáticamente los derechos humanos y la democracia. Ya en Venezuela no hay democracia ya la democracia descansó en paz en el país vecino de manera que los venezolanos son hermanos de los colombianos lo que podemos decir es que aquí sin duda serán acogidos con cariño. Voces del Senado La mejor forma de levantarse bien informado con las noticias legislativas más importantes de la semana están aquí en Voces del Senado con el fin de mejorar la educación en Colombia la senadora del partido Opción Ciudadana Doris Vega presentó dos proyectos de ley que buscan estas dos iniciativas Valentina Garzón nos amplía más información Valentina de nuevo contigo La senadora Doris Vega radicó dos proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de la educación en Colombia uno de ellos pretende que los colombianos puedan realizar sus estudios a larga distancia y otro para que se eliminen los pagos extraordinarios y extemporáneos en la educación superior La congresista Vega dio a conocer las alarmantes tasas que se presentan en el país en temas de alfabetización según cifras de la UNESCO para el 2015 el 5.7% de la población colombiana todavía no sabía leer ni escribir La UNESCO ya en dos oportunidades nos ha catalogado como país con un grado de analfabetismo bien importante Lo que buscamos con este proyecto de ley precisamente es reducir este analfabetismo a través de la implementación de la educación primaria y secundaria con la modalidad a distancia la modalidad virtual queremos que aquellas personas que por diferentes circunstancias no pueden validar hacer su bachillerato lo hagan virtualmente desde sus hogares pienso que esa es una oportunidad bien importante para aquellos millones de colombianos que no han tenido la oportunidad de poder culminar su bachillerato sacar adelante este grado de estudio tan importante La senadora Doris señaló que se debe utilizar las plataformas tecnológicas en beneficio de los ciudadanos que no pueden desplazarse a sitios educativos Entonces lo que se pretende con este proyecto de ley es efectivamente que a través de estas herramientas tan importantes que nos dan todo lo que significa los medios crónicos la tecnología el internet nos permitan que desde sus hogares puedan ya sean los jóvenes ya sean las personas adultas las diferentes ciudadanos que quieran terminar su bachillerato por este medio lo hagan a través del internet Al respecto al rector del Colegio Cristiano de Colombia Carlos Balanzó agradeció a la senadora Vega en nombre de los 15 millones de colombianos que podrán acceder a esta iniciativa y afirmó que esta ayuda no solo será para las personas que no han podido terminar sus estudios sino también a los que desean educarse desde el lugar de su residencia esta ley también favorece a todas esas personas que desean educar a sus hijos en casa muy importante también diferentes grupos poblacionales a los cuales la ley general de educación no se había pronunciado específicamente sobre ellos el pueblo rún la educación campesina rural este proyecto de ley va a ser de un impacto para el país muy benéfico senadora muchísimas gracias por habernos escuchado por habernos recibido por habernos colaborado en el desarrollo de este proyecto de ley referente al proyecto de ley que busca eliminar los pagos extemporáneos en las universidades la senadora Vega indicó que con su propuesta se beneficiarán más de 1.8 millones de universitarios puntualizó además que este tipo de pagos no son reglamentados por ninguna ley en el país no está establecido que una vez nos vayamos a matricular y que por X o Y motivo que en su gran mayoría es económico no podemos el estudiante no puede matricularse el día que la universidad nos dice sino que si uno después va al siguiente día a matricularse ya le toca pagar una extemporánea entonces lo que queremos con este proyecto de ley es precisamente como ese ese mecanismo no está estipulado en ninguna ley lo que queremos es que se quite que las universidades establezcan cuánto es el valor de la matrícula y eso es lo que debe pagar el estudiante independiente de que si se atrasó uno o dos días sino que ese debe ser el monto único y exclusivamente de la matrícula Voces del Senado de esta manera finalizamos el programa del día de hoy no sin antes invitarlos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co y explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República así mismo esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7.05 de la noche y seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gop Co utilizando el numeral Voces del Senado si se quedó dormido o se fue a hacer deporte o a otra actividad y se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado también pueden escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado.gob.co les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7.30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República los invitamos a seguir en la sintonía de la Radio Nacional de Colombia con el programa Las Mañanas del Ayer con toda la música de antaño latinoamericana feliz mañana Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia de la República de la República CC por Antarctica Films Argentina